Ahora que habla de este asunto de lo que se publica en Reforma, ¿cómo ve esta situación si la hija realmente está aprovechando los frutos del trabajo y del esfuerzo del papá? ¿O cómo le llama a este asunto? ¿Cómo lo califica? Usted ha hablado mucho de combatir la corrupción en Pemex. Concretamente, ¿cómo se va a lograr para que no sea algo más allá de una propuesta generalizada? Y bueno, pues también se habla de que Raúl Muñoz Leos libró una multa, si los jueces, pese a las pruebas, siguen simplemente no haciendo caso de la corrupción que se vive en la dependencia. Bueno, yo lo que sostengo, y hago un llamado desde Tuxla a todos los mexicanos, a que terminemos con el régimen de corrupción. Que cambiemos el régimen actual, que es un régimen podrido, un régimen de corrupción que está haciendo de mucho daño al país. Es la podredumbre de este régimen. Creo que eso es lo fundamental. Por ahí tenemos que empezar, que por ningún motivo se permita el regreso del PRI a la presidencia. porque sería mantener el régimen de corrupción. Se trata de una red de complicidades, de intereses, de componentes. Se tiene que terminar con esa red de corrupción que hay desde el gobierno. No se explica la actitud de la presidencia de corrupción en los sindicatos, ni en el sindicato magisterial, ni en el sindicato petrolero, sin el apoyo del presidente. En el caso de Roberto de Chavos, ya sabemos cómo se demostró que entregó que entregó dinero al PRI en la campaña de la basquilla. Maletas de dinero, en efectivo. Se probó que entregaron ese dinero. Se hizo una investigación, sin embargo, Fox, en vez de aplicar a la ley, negoció con los dividendos petroleros. Negoció con el PRI, negoció con Romero de Chavos. Y ahí está Romero de Chavos, haciendo lo mismo. Entonces, mi propuesta es que cambiemos el régimen de corrupción y que tengan los mexicanos la seguridad de que yo no voy a establecer relaciones de complicidad con ningún dirigente sindical, con ningún cacique, con nadie. Es en serio. Vamos a terminar con la corrupción. Ahora, Peña Nieto está apoyado por Romero de Chavos. Está apoyado por el Vestel Gordillo. Está apoyado por Moreira. Está apoyado por Montiel. Está apoyado por Mario Marín. Está apoyado porque fue gobernador de Hidalgo. Son, acaban de dar a conocer, no sé si esto sea cierto, en una revista en Índigo, de que transfirió 100 millones de pesos al extranjero. Entonces, si esta red de corrupción, con el apoyo de los medios, no de todos, de Cervelo, de algunos medios, de la televisión en particular, impone a Peña Nieto, mediante la publicidad con la mercadoteña, pues lo que nos espera es más corrupción. De eso no hay la menor duda. Al final de cuentas, el primero de julio, lo que se va a decidir es si queremos combatir la corrupción o si queremos formar parte de ella. Ese es el emplazamiento a todos los mexicanos. Por eso estamos informando y yo tengo mucha confianza, mucha fe en los mexicanos. Ok, pero ¿cómo califica este asunto de los viajes de la hija? Y como le digo, pues es parte de lo que hacen todos estos políticos corruptos. Es lo que hace Peña Nieto. Es lo que hacen todos. ¿De manera concreta basta con terminar con esas relaciones de complicidad o le pregunto nuevamente concretamente qué hacer para terminar con la corrupción en Peña? Que ya no se desapoye desde la presidencia. ¿Hacer auditorías, revisar las obras, cuánto ha cobrado, cuánto le ha sacado Romero a Peña? Eso no cuesta mucho. Es decir, ese es el procedimiento, pero eso es lo de menos. O sea, eso es lo que va a hacer. Lo importante es que exista la decisión desde la presidencia de no permitir la corrupción. Pero esos procesos sencillos ¿lo van a hacer? Se tienen que hacer desde luego. Pero eso no es lo fundamental porque ¿cuántas auditorías han hecho? ¿Cuántos juicios han iniciado? En el caso de Romero Chang ya hablé de cómo Fox lo exoneró. Esa es la verdad. En el caso del Mestero Líder había hablado también muchísimo de cómo llega a Los Pinos hace unos días y golpea el escritorio y se lo permite o sea tenemos que terminar con esto y va a depender de los ciudadanos.